Esto explota ¡Fua! ¡Lenon! Elegante que lo que Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame un mapa pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiere hace travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguir ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata Aparte miles que me gasto con la banda más berroca Dentro el party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con los ojos coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otras giras que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Y lo pega pa' la pared Bien duro Parece que le hace racata, racata Y sonando vale, recate Y es que la noche me busca a mi Salimos en un coche, corte rally No tires reproche y ponte pa' mi Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista Cuando la cosa esté lista Cuando subamos la nota Y cuando la gata estelita Ve como coche rebota Pa' que yo no me resista Y si son migas Se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos, fumamos Y cada vez estoy mas arico En la menteca Ve mas loca Enrolándome un churro Misto Eh Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Tranqui que mando maría Parando siempre en la quina Y lukeando con la mas fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no se si papu Me permite a detalle 24-7 tibón Demoniados To' prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con tot 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 Fuma o no fuman tot 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 Tomándome un tinto tot 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 La noche se pretot La nota me explotot La rica me matot La base detonó Con tu novio macho quebró Y elegante la rompió Será porque somos digi Digi Acá llueve la mishi Mishi Lo alumbró con mi brillo Brillo Ahora siga esto pille Pille Yeah, yeah, yeah Elegante que lo que es guap Tamo claro Perry Bapu DJ Esto no es letra rutina Sesión Eh LENON 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 LENON